¡Hola a todo el mundo gente! Bueno, en este vídeo es un tanto triste porque, bueno, como muchos estáis podiendo ver en la miniatura y, bueno, digamos que en el título del vídeo, sí chicos, nuestro querido compañero Credi, que hay tantos directos y vídeos que ha estado con nosotros, se ha retirado de su canal principal por culpa de la comunidad que había formado, que no se dio cuenta al principio y que le pasó factura, cuya comunidad cerrada de Skiwi Toilet, y como estáis podiendo aquí, si nos vamos a este vídeo, a su canal, no sale esto, este canal ya no existe. Gente, Credi se ha borrado su canal principal y ha formado uno nuevo, el cual os dejaré ahora mismo el link en este vídeo, el link en la descripción, para que todo el mundo vaya a su canal y se suscriba. Cabe decir que, gente, me molesta un montón que Credi, después de todo lo que ha hecho Credi por, más o menos, formar su canal, subir subs, todo lo que ha hecho, todo el esfuerzo que ha dedicado a su canal, desde el principio, desde que él tenía cero suscriptores, yo fui de sus primeros suscriptores y, de hecho, fui su inspiración, y no porque lo diga yo, sino porque él mismo lo dijo, me lo dijo él mismo. Y, gente, tenía mil subs, y la verdad es que me fastió un montón, que se haya tenido que volar el canal por culpa de que su comunidad ha muerto, gracias a los Skiwi Toilet, gracias a las personas suscriptoras de Skiwi Toilet, que lo único que apoyaban en los vídeos de Skiwi Toilet, lo que ha provocado la pérdida y muerte de su canal. Es muy duro, ya que en ese canal no sólo hallábamos contenido de Skiwi Toilet, hallábamos muchísimas series y buenos vídeos, como es, por ejemplo, los de Jurassic World, los nuevos vídeos de Spiderman, Ark, que ya sabéis que Ark es uno de mis juegos favoritos, bueno, es mi juego favorito, literalmente, Fortnite, muchas cosas, gente, muchas cosas, pero, para una mini serie que hizo Skiwi Toilet, la cual resultó tener mucho apoyo, pues, gracias a eso, se nos ha ido de este canal, gente. Es algo duro, la verdad, porque ella había estado desde sus primeros suscriptores, pero, bueno, gente, lo bueno de esto es que, bueno, se ha creado un nuevo canal, que, bueno, aquí tenéis su canal nuevo, ¿vale? Ha subido ya su primer... su primer vídeo, ¿vale, gente? Ha subido ya su primer vídeo. No sé por qué me sale que tiene 10 visualizaciones y me sale que tiene una. Y, gente... Ah, no, lo de 10 visualizaciones es el mío, es mi canal, gente. Pero, gente, actualmente este es el único canal que existe de Keredi. Gente, como estáis viendo tiene un suscriptor, que, bueno, su único suscriptor ahora mismo soy yo. Gente, para que, bueno, se llama KerediYT, ¿vale? Para todos los que quieran ir a su canal y suscribirse a su canal, ¿vale, gente? Como estáis viendo tiene su portada antigua del canal, ni siquiera se ha puesto descripción de canal, ¿vale, gente? Ha subido un vídeo de un nuevo comienzo que, desgraciadamente, solo lo ha visto una persona que he sido yo, la verdad. Y, pues, gente, quiero deciros que a todos los que seáis de mi canal no voy a volver a subir un vídeo de Skiditoilet nunca más en mi vida. Ahora estoy recuperando mi comunidad. Estáis apoyando un montón de los directos de Spiderman y la verdad es que los lo agradezco inmensamente. Y, gente, pues no tengo nada más que decir. Gracias a los Skiditoilet, pues, KerediYT se ha instalado... Bueno, o sea, quitaos, o sea, se ha borrado absolutamente todo lo que había de él. Y este es un nuevo canal del cual va a empezar desde cero. Y, gente, yo sin nada más me despido. Espero que toméis en cuenta lo que acabo de decir. Y, bueno, yo con esto me despido. Y mañana nos vemos en el directo de Spiderman.